¡Federico! ¡Hombre! ¡Germasio! ¡Federico, mira! ¡Tengo un día horrible! O sea, me ha venido un niño con todo este que me tenía hasta las narices O sea, que si hay que reciclar... ¡¿Cómo?! Me estás diciendo que con el problema que tiene el planeta tú me estás criticando Te no simpatiza con la causa, no quiero ser nadie No, Federico, escucha, escucha, Federico, hablamos, Federico Joven, 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 venga, perdone, no cometa el mismo error que yo Gracias por ver el video